Duelo por equipos Se acabó el entrenamiento Veamos de qué sois capaces Vamos por delante Estamos perdiendo el combate Objetivo abatido Objetivo abatido Te ha gustado RCXD enemigo detectado Avión espía aguarda instrucciones Solicito avión espía encima Avión espía encima Los sensores están captando el objetivo Cerro no está bien Tiempo de misión de avión espía a la mitad Llevamos ventaja Avión espía enemigo en camino Estamos perdiendo... Controlamos la situación Un francotirador Un paquete de ayuda disponible para SUS Un periódico ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Lanzando Septex! ¡Enemigo! ¡Un francotirador! ¡Avión espía situado encima! ¡Transmitiendo posiciones enemigas! ¡Combustible de avión espía! ¡Paquete de ayuda enemigo encima! ¡Avión espía de fuego combustible! ¡Volvemos a la base! ¡Úntil! ¡Ha sido aniquilado! ¡Vito a la escena de órdenes! ¡Han destruido una detecida de armas! ¡Han destruido una detecida! 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 ¡Han destruido una detecida!